Empezamos con la tercera y última entrevista de Unoticias, esta vez con Andrés Arauz, economista con quien analizaremos el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Buen día, economista. Le saluda Valeria Gómez. Muy buenos días, Valeria. Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, economista. Bueno, justamente el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y Ecuador llegaron a un acuerdo técnico para un nuevo crédito por la cifra de 4 mil millones de dólares. ¿Este crédito será tomar deuda para pagar deuda, economista? Sí, absolutamente. Ese es el punto principal a entender, que el FMI le está prestando dinero al Ecuador para pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Esto es gravísimo porque viola la Constitución. La Constitución dice que la deuda tiene que ir para construir infraestructura, hacer obra, vías, escuelas, puertos, ¿no es cierto? Y en este caso la deuda va solo para pagar deuda. Y lo más grave es que la tasa de interés que se va a pagar al FMI es cercano al 8% cuando los préstamos originales que se tomaron del fondo eran más bajos. Es decir, se está pagando deuda más cara. Y eso también viola nuestra Constitución. Por esta razón creemos que es absolutamente pertinente que este acuerdo firmado con el FMI sea transparentado a la ciudadanía a través de un proceso democrático en la Asamblea Nacional en donde los ciudadanos, a través de sus representantes, puedan examinar a detalle en todo lo que se comprometió este gobierno. Economista, una pregunta. Usted mencionaba que eso no era constitucional, ¿no? Yo brevemente recuerdo que la Constitución señalaba que justamente las razones para el deudamiento público sería la infraestructura o tal vez, si no me equivoco, refinanciamiento siempre y cuando sea bajo unas buenas condiciones para Ecuador, ¿no? ¿No engloba tal vez este nuevo acuerdo en este requisito que mencionaba de un refinanciamiento siempre y cuando las condiciones sean buenas para Ecuador? ¿En ese caso ahí no sería constitucional? Tres posibilidades establece la Constitución. Infraestructura, proyectos productivos que generen divisas y la tercera si es para refinanciar en mejores condiciones que la anterior deuda. Pero esta deuda es en peores condiciones que la anterior ya que tiene una tasa de interés más alta. Por definición, eso significa un valor actual neto mayor y eso es perjudicial para los ecuatorianos y obviamente bajo cualquier análisis financiero sencillo. Entonces, esto es absolutamente inconstitucional y por eso el gobierno quiere esconder este acuerdo, no lo quiere pasar por la Asamblea para que no se hagan los análisis pertinentes y para que evidentemente trate de pasar de agache este acuerdo. Yo creo que los ciudadanos debemos directamente fiscalizar esto. La Constitución también ordena a la ciudadanía que directamente ejerza auditorías de la deuda externa y en este caso con el Fondo Monetario Internacional. Pero recordemos, Valeria, que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no es solo tomar un préstamo como cuando uno va a una agencia bancaria. Justamente eso iba, ¿no? El Fondo Monetario Internacional pide política económica. Y justamente eso iba, ¿no? Estos acuerdos usualmente no solamente vienen con lo que usted mencionaba, de que bueno, yo te presto y luego con intereses tú me devuelves lo prestado, sino que también el Fondo Monetario Internacional pide ciertos requisitos o tal vez con liciamientos al gobierno, ¿no? ¿Qué implicaciones podría traer este acuerdo? Mira, generalmente el FMI lo que solicita son aumentos del IVA, aumentos de los precios de la gasolina, aumentos de la edad de jubilación, aumento de los despidos en el sector público y que todo suba en la economía. Eso contribuye a la recesión económica, es decir, a que la economía no crezca y que tengamos los problemas que estamos teniendo ahora, incluyendo la migración, incluyendo el desempleo, incluyendo los problemas de la violencia causados por la violencia estructural, cuando el Estado no se hace presente en la sociedad. Entonces, el FMI ya sabe esto y sin embargo sigue impulsando una agenda privatizadora de recortes, de debilitamiento de las estructuras estatales y de las condiciones sociales de la población. Por esta razón, en el artículo 419, numeral 5 de la Constitución, yo sé que tienes una gran audiencia también compuesta por expertos en derecho, revisen el artículo 419.5 de la Constitución, dice específicamente que cuando hay condiciones de política económica con organismos internacionales, por supuesto, como el FMI, debe pasar por la Asamblea, y eso es lo que no está ocurriendo actualmente. El día de hoy la Asamblea tendrá una sesión muy importante en donde ojalá se pueda debatir que el acuerdo pase previamente por la Asamblea antes de que pueda ser ratificado por el Ejecutivo. Economista, usted mencionaba que uno de estos requisitos podría ser lo de la eliminación del subsidio a la gasolina, ¿no? Este tema realmente en estos momentos ha circulado, en estas semanas tras el acuerdo, tras el anuncio del acuerdo, y se habla de, bueno, y si bien es cierto el gobierno como tal no se ha pronunciado, sobre todo el ministro, como usted mencionó, esperemos que la Asamblea ahora, que va a hablar justamente del acuerdo con el FMI, mencione algo al respecto, pero el presidente Daniel Novoa sí ha mencionado algo y es tal vez una focalización de los subsidios en la gasolina. ¿Cómo va esta situación? Tal vez no eliminando completamente para todas las personas, sino tal vez focalizándolo. Mira, recordemos que este ha sido el discurso a lo largo de ya varios años. Lenín Moreno decía lo mismo, Guillermo Lazo dijo lo mismo. ¿Qué se focalizó? Nada, nunca hubo un ejercicio de focalización, si no ya todos tuviéramos una tarjetita para poder tener un cupo de gasolina a precio más económico y otro a precio de mercado. Nada de eso ha funcionado a pesar de las múltiples promesas, porque esa no es la solicitud. La solicitud del FMI no es la focalización, es simplemente aumentar los precios de la gasolina para poder llegar a los precios internacionales, comparables con los de nuestros vecinos y comparados con el mercado internacional. Por eso tenemos el temor, los ciudadanos, de que sea otro paquetazo en contra de la ciudadanía luego del aumento del IVA, luego de la aplicación del IVA en los precios de la gasolina y además en este caso va a aumentar el precio de los combustibles extra y ecopaís. Es por lo pronto lo que se conoce, insisto, esto es secreto. El gobierno, a pesar de que el FMI le solicita lo que se denomina prior actions o acciones previas o condiciones previas, no está transparentando cuáles son esas acciones previas. Hace poco hubo también una rueda de prensa por parte del FMI en Washington el 16 de mayo, donde le preguntaron específicamente cuáles son las condiciones que está pidiendo el Fondo Monetario al Ecuador y el FMI dijo que el gobierno hasta ahora ha cumplido algunas, pero que le faltan otras. Entonces no nos quieren decir los detalles y realmente es preocupante. ¿Por qué el secretismo? ¿Por qué no le quieren decir la verdad al pueblo ecuatoriano? Economistas, sin embargo, por ejemplo, los mercados internacionales lo han mirado positivamente este acuerdo del FMI, incluso después del FMI la CAF le dio 800 millones de un crédito a Ecuador. Y incluso analistas mencionaban que este acuerdo podría generar confianza con temas multilaterales y a los inversores. Entonces este acuerdo es beneficioso viendo ya ahora de todas las perspectivas, tanto para un futuro, con préstamos con otros multilaterales, tal vez tratados con otros países, pero también obviamente mirando lo social, ¿cómo esto podría afectar realmente a la sociedad? ¿Este acuerdo es beneficioso por algún lado o totalmente no va a ayudar al país? A los únicos que beneficia este acuerdo son a los especuladores financieros de las bolsas de valores de Nueva York y de Luxemburgo. Ellos son los que han felicitado este acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo con el FMI es endeudarse, el pueblo ecuatoriano se endeuda, ¿para qué? Para pagar a los especuladores financieros, para pagar a los tenedores de los bonos, a los que tienen la deuda externa ecuatoriana, que en muchos casos pueden ser inclusive, pueden ser inclusive los mismos banqueros ecuatorianos que han estado vinculados a este proceso dentro del país. Entonces es absolutamente preocupante y realmente cuando nos felicitan los especuladores financieros es cuando nos debemos preocupar. Ahora, en términos sociales, económicos para nuestro país, no podemos perder la razón y darnos cuenta de que desde que se firmó el primer acuerdo con el Fondo Monetario en el 2018, solo el país ha pasado por hecatombe tras hecatombe. El hecho de que ordenaron la falta de inversión pública causó la crisis eléctrica. El hecho de que los del FMI ordenaron la falta de inversión en el sistema educativo ha causado el abandono escolar. Y los que ordenaron que se paralice la acción del Estado en el ámbito social, en el ámbito de la obra, etc., han causado la migración y la violencia que estamos viviendo. Hay que tener plena conciencia de estos hechos. Economist, brevemente para ya finalizar con esta entrevista, si este acuerdo realmente no es la solución para esta crisis económica por la que estamos, por la caja fiscal y todos los problemas económicos que tiene el país, ¿qué medidas debería tomar el gobierno si no es este acuerdo con el FMI? Sobre todo teniendo en cuenta que en el 2024 y en el 2026 se vienen realmente unas deudas que hay que pagar. Mira, hay que renegociar. Siempre se puede renegociar la deuda externa. Lo ha hecho en el Ecuador en el año 2000, en el 2008, 2009. Lo hice en el 2020. En el caso del 2009 se ahorraron 8 mil millones de dólares en pago de la deuda externa con una reestructuración inteligente y eficiente que se realizó posterior a una auditoría de la deuda. En el caso del año 2020 no se redujo casi en nada la deuda externa. Más bien hubo mayores compromisos. Entonces hay que tener una estrategia de renegociación inteligente de la deuda que les prometo no va por someterse al FMI. Pero lo segundo y quizás lo más importante es que el Ecuador sí tiene como salir adelante por sus propios medios. Simplemente cerrando la brecha de evasión tributaria se puede aumentar la recaudación en 6 mil millones de dólares simplemente exigiendo que paguen los que tienen que pagar incluyendo la familia del presidente, incluyendo los grandes evasores que hacen lo que se llama ejecución de precios de transferencia en el comercio internacional e incluyendo la repatriación de los cerca de 27 mil millones de dólares que el Banco Central del Ecuador en la estadística de posición de inversión internacional reporta que tienen las familias más ricas del Ecuador en el exterior. Con el 10% de eso estamos hechos. Podemos tener crecimiento económico, podemos tener oportunidades dentro de nuestro país y evitar la migración y el éxodo que está ocurriendo en el Ecuador. Hay alternativas, siempre las hay. Lo que se necesita es voluntad política, estar al servicio de la gente y no de unos pocos banqueros y especuladores del exterior. Muchísimas gracias, economista. Por esta entrevista, esperamos tenerlo en una próxima ocasión para seguir hablando realmente sobre temas muy importantes del país. Mucho gusto, muchas gracias. Bueno, estuvimos con el economista Andrés Arauz para hablar justamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la cifra de 4 mil millones de dólares.